No quieras tanto corazón porque a mi sin compasión también me están matando Empeñate en saber que ya tiene otro amor y a ti ya te ha olvidado No quieres entender que tiene otro querer y tú ya sin razón la sigues adorando Olvida corazón y búscate otro amor y saldremos ganando Olvida corazón y búscate otro amor y saldremos ganando Si ya se fue sin la razón y tú la amabas con pasión solo jugaba con tu amor Olvida corazón y búscate otro amor y saldremos ganando Olvida corazón y búscate otro amor y saldremos ganando Si ya se fue sin la razón y tú la amabas con pasión solo jugaba con tu amor Olvida corazón y búscate otro amor y saldremos ganando Olvida corazón y búscate otro amor y saldremos ganando Y saldremos ganando Y saldremos ganando Y saldremos ganando